¿Eres nuevo en Estados Unidos o estás pensando en viajar y quieres saber cómo ahorrarte en comida? Pues yo te voy a estar mostrando cómo hacer un presupuesto de 30 a 35 dólares a la semana utilizando uno de los mercados más económicos que tenemos acá. Sin más, acompáñame. La comida es uno de los mayores gastos que tenemos acá en Estados Unidos solo después de la caza y la transportación. Y como promedio se calcula que gastamos 7 mil dólares al año en comida nada más. So, imagínense si pudiéramos realmente ahorrar parte de ese dinero lo factible que sería para nosotros. So, en este video básicamente como les estaba planteando yo les voy a pues dar tip de cómo ahorrar en la comida pero a la vez obtener los nutrientes necesarios para una vida saludable. Solo aclararles bien rapidito que cada dieta es diferente según sus objetivos y estos son consejos principalmente si eres nuevo en el país y quieres ahorrar lo más posible. En este caso, en la comida. El mercado utilizado en este caso para toda la compra fue Aldi. Un mercado que es saludable pero que a la vez tiene productos muy muy económicos porque son elaborados por la misma marca la mayoría de ellos. Y nosotros nos enfocamos principalmente en alimentos económicos y nutritivos. Por ejemplo, tenemos algunos vegetales como son la lechuga en este caso, dos tipos de paquetes de lechuga súper económicos pero también pueden adquirir vegetales como brócoli, cebolla, espinaca, las patatas, tomates, zanahorias, col verde. Todos esos son muy económicos, son productos naturales, frescos y que les van a servir muchísimo en su dieta. En cuanto a los granos y legumbres, acá seleccionamos por ejemplo un arroz brown pero también pues pueden enfocarse en avena, en granos como frijoles, garbanzos y también pueden comprar como un snack dentro de los granos y legumbres, un poquitico de popcorn que tiene muy pocas calorías y realmente pues aporta mucho más nutrientes que a veces pues las papitas y los chips regulares. Dentro de las frutas, algunos alimentos muy económicos son las bananas, están las manzanas, las naranjas, mandarinas. Hay frutas congeladas para hacer smoothies. Como proteína pueden pues obviamente hacer una mezcla entre frescado, carnes, huevo. La tuna es un alimento sumamente económico acá. La carne de puerco también entra en la lista, es igualmente económica, nutritiva. También la pechuga de pollo o los muslos de pollo son sumamente económicos. Y también productos como yogures, leche, el queso. Toda esta compra incluyendo una caja de agua de 24 pomos fue 37 dólares exactamente. Entonces pues una vez que vimos pues la compra que más o menos hicimos en Aldi, en las cosas en las que nos enfocamos para pues obtener los nutrientes necesarios pero a la vez ahorrarnos haciéndolo. Vamos a pasar a algunos tips generales que yo les tengo para antes de la compra y después de la compra. O sea, el primer tip es planificarse. Crea pues una lista de tus necesidades semanales porque a veces por ejemplo tenemos arroestra que realmente no tenemos que comprar o aceite o ciertas especies que no es necesario volverlas a comprar. O sea, planificarse es muy muy importante. Así evitamos compras impulsivas. Comprar productos saludables. Al contrario de lo que algunos piensan, realmente comer saludable puede pues bajar muchísimo el build de la comida. Pues las ensaladas son sumamente económicas. Las frutas igual, todos los productos frescos tienen precios extremadamente económicos. Y también otra cosa que pueden hacer es reducir porciones y no comprar tantos productos altos en caloría. Por ejemplo, hay algunos productos del bakery y algunas patatas que son muchísimo más caros, altos en caloría y que realmente no le van a aportar ningún valor nutricional. Siempre recuerden que la comida ideal es rica en nutrientes y no en calorías. Es solamente un tip para que se enfoquen en cuanto a este punto. Puedes utilizar también descuentos y cupones. Solamente censúrate de que los productos que estás obteniendo realmente los necesites. Por ejemplo, a veces Aldi no lo hace mucho, pero muchas tiendas pues hacen descuentos cuando compras dos productos del mismo estilo. O tienen productos en especial por la temporada o porque quizás tienen mucho inventario y están tratando pues de venderlos en cantidades. Entonces, siempre que puedan pues ahorrarse con cupones, descuentos es muy bueno. Lo que solo traten de que sean productos que realmente ustedes van a consumir. Otro tip muy importante es ahorrar en proteínas. Y sí, yo sé que la proteína es importante, pero si al menos una vez a la semana sustituyes las carnes, pescados o aves por granos, tofu o legumbres, te puedes ahorrar muchísimo. Pues comer vegetariano con frecuencia puede ahorrarte bastante dinero. Este es un tip que por ejemplo si compran en Aldi, como yo lo hice en este caso, pues le va a ser muy sencillo. Y es comprar genéricos y no marcas nacionales que a veces pues son mucho más caras porque estás pagando por la marca. Por ejemplo, Aldi, casi todos sus productos son elaborados por la misma compañía de Aldi. Y son naturales, orgánicos algunos de ellos, pero son más baratos porque pues como les dije, lo elabora la propia compañía. Otro tip muy importante es comprar y cocinar en cantidades. Por ejemplo, unirse a alguna membresía como Sam's, Costco o BJ's puede ser costo efectivo. Comprar por cantidad puede ahorrarte dinero siempre que lo utilices todo. Y es que sí, hay algunos mercados en los que puedes pues realmente comprar en cantidades de productos que no se van a echar a perder pues en un corto plazo. Como pueden ser especies, a veces snack, productos de higiene. So, esas cosas sí es verdad que se pueden ahorrar muchísimo teniendo membresías en algunos mercados. Y bueno, este ha sido el video por hoy. Un poco diferente, pero quería darle algunos tips que pueden llevar a cabo en el inicio de su viaje acá en Estados Unidos. En la comida gastamos muchísimo. A veces comer afuera o comprar productos caros o productos que realmente no vamos a consumir y se echan a perder y los tenemos que desechar. Pues todas esas cosas van sumando y pueden llegar a ser un gasto importante mensualmente para nuestro bolsillo. Déjenme saber si les ha sido útil todos estos consejos y espero que los implementen en su vida diaria. Realmente la alimentación es la base de todo. Y si nos podemos ahorrar y obtener los nutrientes necesarios, pues qué más vamos a pedir. Gracias y nos vemos en el próximo video.